¿Cómo dejas de sentirte culpable? No todas las culpas son iguales. Hay tres tipos de culpa. La culpa real, la culpa neurótica y la culpa sistémica. Cada tipo de culpa tiene su remedio. Encuentra cuál padeces y podrás curarte. Vamos con la primera culpa, la culpa real. La culpa real es cuando le causas un daño a alguien y te sientes responsable por lo que hiciste. Esta culpa es saludable y puede ayudarte a compensar a la persona que lastimaste haciendo algo positivo. Si esta culpa no existiera, las personas irían por el mundo lastimándose sin aprender sus lecciones. Cuando has herido a alguien y eres una persona consciente, te sientes mal y lo reparas. También te disculpas y la persona afectada recibe tu lamento. Solo si reconoces tu error lo vas a dejar de repetir y al compensar tu culpa se acabará. La culpa neurótica. La culpa neurótica es una sensación de ansiedad y malestar que cubre una emoción real. Por ejemplo, un enfado reprimido, un miedo negado, una tristeza guardada por años. La culpa neurótica no te lleva a nada, ni crees ni te responsabilizas. Lo único que puedes hacer es ir más profundo, atravesarla y llegar a la emoción real. Las emociones reales no son ningún problema cuando las sientes y las aceptan. Duran unos cuantos minutos, expresan su necesidad y se diluyen. Es como si se evaporaran. El problema que tienes con las emociones es que las tapas y no las expresas, impidiendo que sigan su curso natural y desaparezcan. ¿Por qué tapas una emoción real con culpa neurótica? Porque la emoción real que sientes está prohibida en tu familia. Si te dejas sentirla y la aceptas, serías mala y te entraría culpa sistémica. Y como verás más adelante, la culpa sistémica es la peor de todas. Pues vamos con la culpa sistémica. Culpa sistémica. ¿Cuál emoción es la que está prohibida en tu familia? En la mía es el miedo, posiblemente porque el miedo paraliza y con tanto peligro que vivieron mis ancestros, lo peor que podías hacer es paralizarte. Como ves, esa emoción se prohibió por una buena razón, pero ya no es vigente. Hay que actualizar la información para que sea útil. ¿Cuál crees que es tu emoción prohibida? Como la culpa sistémica es tan desagradable, muchos buscan tapar su emoción real con alguna emoción que sí está permitida en la familia. Una emoción que sea buena para el sistema. En mi familia, la alegría es considerada la mejor emoción. Entonces, cuando tengo miedo, mi sonrisa se hace más grande y el miedo crece y crece tratando de alertarme de algo, pero no lo escucho. ¿Cuál crees que es la emoción preferida en tu familia? Muy probablemente esa es la que usas para tapar tu emoción prohibida. Las emociones reales son importantes porque te dicen lo que necesitas. El miedo sirve para protegerte y el enfado para defenderte y la tristeza para superar las pérdidas y corregir el rumbo de tu vida. Si no las escuchas, vas por la vida sin brújula y acabas perdiéndote. Pero para poderlas sentir, necesitas atreverte a hacer las cosas diferente de lo que se acostumbran en tu sistema familiar. La culpa sistémica es la que sientes al romper las reglas de tu sistema, ya sea de tu familia o de cualquiera de los grupos a los que perteneces. Entonces, corres el peligro de ser excluida y de dejar de pertenecer al grupo. Como ya sabes, la necesidad de pertenecer es lo más importante y te aterra dejar de ser parte de tu grupo. Sería como ser un globo flotando en el aire sin dirección. No obstante, la culpa sistémica es el precio que se paga al crecer. Si la asumes, se va diluyendo con el tiempo. Lo que sucede en tu proceso de crecer es lo siguiente. Tienes un límite, que es lo que conoces. Hasta donde tu lazo de lealtad te deja ir. Y cada vez que estiras tu lazo, sientes miedo de perder lo conocido y culpa de hacerlo diferente. Si toleras esta sensación, te acostumbrarás y dejarás de padecerla. Después, estarás preparado para volver a estirar tu lazo un poco más, sintiendo culpa y miedo. Y si lo toleras, volverá a diluirse. Esta culpa y miedo de perder lo conocido y alejarte del grupo es la culpa sistémica. Tu lazo de lealtad es como la cuerda que sostiene un globo. El globo puede volar libremente, pero si lo sueltas, no tiene dirección. Sin su lazo, el globo se pierde en el cielo y entonces alargas un poco el lazo para que el globo llegue más lejos sin perderse. Cada globo tiene un lazo de diferente longitud y, dependiendo del lazo que tenga, puede volar a diferente altura. De manera similar, una persona puede alargar sus lazos de lealtad y volar muy alto, tan alto como desee, sintiéndose libre y feliz, y al mismo tiempo conectada y sostenida a los grupos a los que pertenecen. Con las bendiciones de tus ancestros vas alargando los lazos de lealtad que te vinculan con tu familia y los grupos a los que perteneces y, de esta manera, sigues siendo parte del grupo y creces. El precio que pagas por crecer es la sensación de miedo que te da a alejarte de lo conocido y la culpa por sentirte diferente. Además, en todo sistema hay personas que prefieren conservar su inocencia y que no toleran sentir la culpa sistémica. Aunque se queden pequeños y sin cambiar, esas personas te intentarán convencer, llenándote de miedos y de culpa. Tú decides si te dejas envolver. Cada quien elige de acuerdo al precio que está dispuesto a pagar. Cada quien escribe su destino. Y tú, ¿qué eliges para el tuyo?